El comandante de la 11ª Brigada del Ejército, Coronel Juan José Guzmán, indicó que los soldados del Batallón Junín han abastecido con más de un millón de litros de agua potable a las comunidades afectadas por la sequía en el departamento de Córdoba y la región. El coronel Guzmán aseguró que la fuerza pública continuará, a través de sus carrotanques, llevando el vital líquido a los municipios que están en emergencia por la prolongada falta de lluvias y las altas temperaturas. Bueno, nosotros como Ejército contamos con unos recursos importantes y medios para poder suplir estas necesidades en algunas regiones de aquí, como es la parte de Arboletes, aquí en la parte de Planeta Rica y cerca aquí a Montería. Hemos apoyado con un millón 250 mil litros de agua hasta el momento a estas comunidades y seguimos apoyándolas. Hace algunas semanas en calamidad pública, a raíz de la crisis generada por la temporada seca, al menos 16 de los 30 municipios mantienen problemas de abastecimiento de agua potable y sufren aproximadamente 150 mil personas.